... Algunos disparos alertaron a la patrulla del cuadrante que de inmediato se dirigió al sector de Puerto Nuevo. Allí fueron recibidos a bala por al parecer integrantes de una pandilla que había sido expulsada por la comunidad del sector. Uno de los policías resultó herido y por más de 40 minutos quedó atrapado por el fuego continuo de las pandillas. Tras la llegada del grupo GOES de la policía, lograron entrar al sector y realizar pesquisas que permitieron la captura de dos de los presuntos delincuentes. La policía continúa las pesquisas en el lugar en busca de los otros integrantes de la banda y de las armas de largo alcance con las que dispararon. El primer lugar de los técnicos de la policía, el primer lugar a la policía, la policía, el primer lugar a la policía, el primer lugar a la policía. ... Gracias.